como están amigos de youtube el día de hoy les tengo un nuevo vídeo pero antes de iniciar quiero desearles a todos un feliz año nuevo y un próspero 2023 el día de hoy iniciamos con un vídeo de una falla que es bastante común en la mayoría de televisores de cajón como ustedes pueden ver aquí tenemos un televisor marca mastertech de 14 pulgadas como ustedes pueden observar este televisor tiene la falla de que los colores da una imagen completamente rosada como pueden ver no se definen muy bien esta es una falla muy fácil de solucionar por ello quiero compartir con ustedes de cómo se le da solución a este problema porque esa es la idea de mi canal brindar contenido el cual les sirva a personas que apenas están aprendiendo y que quieren entrar en este tipo de trabajo los cuales aprendan nuevos conocimientos y nuevas técnicas para encontrar diferentes tipos de falla pues para detectar la solución a este problema lo que yo les recomiendo que es una prueba que yo hago pero también se puede hacer de otra manera que es identificar una posible soldadura fría en la tarjeta o incluso en el cepo pero una prueba la cual es muy efectiva que varias veces a mí me ha funcionado es la siguiente tomamos un desarmador de esta manera nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos aquí la imagen como pueden ver está completamente rosada damos unos pequeños golpes en esta parte del cepo pero quiero que ustedes observen cómo se hace el cambio de los colores voy a hacer la prueba como pueden ver la imagen se ha compuesto completamente ya tenemos una imagen un poco más clara si yo vuelvo a golpear el cepo ustedes pueden observar cómo la imagen cambia como la pantalla perdón sería cambia de color completamente el color morado vuelve inmediatamente esto a que se debe cuando yo hago esta prueba lo que yo estoy buscando es una posible soldadura fría y ahí es donde tenemos un posible componente que se está moviendo y que no está haciendo buen contacto como pueden ver ya ahorita ya no me está funcionando debido a que el componente seguro se movió de su lugar vamos a probar hacer la prueba nuevamente ahí lo tenemos como pueden ver ahora si los colores se han aclarado después de varios golpecitos que intenté hacer para mostrarles nuevamente a ustedes básicamente ahí ya tenemos una imagen más clara pero no quiere decir que la falla ya esté solucionada debido a que lo que nosotros hicimos fue únicamente que el componente se ubicará en su lugar y que la sol y como les dije la soldadura fría esto es lo que provoca con que un componente esté flojo y no haga buen contacto y esto es lo que produce bastantes fallas ahora voy a desconectar lo que es el cepo para que ustedes puedan apreciar voy a enfocar es un poco lo que es la soldadura fría para que así las personas nuevas que están entrando en mi canal y estén viendo este vídeo puedan entender a lo que me refiero tenemos el cepo como pueden ver en esta parte tenemos los que son los transitores condensadores y resistencia pero estos transitores tienen una función especial son los que se encargan de los colores que proyecta la pantalla los cuales tenemos los que son verde azul y rojo que son los principales colores los cuales se encargan de mostrar una buena calidad de imagen cuando nosotros no cuando perdón cuando yo hago esta prueba voy a hacerla de la siguiente manera como pueden ver cuando yo toco este transitor se logra apreciar cómo se encuentra completamente flojo cuando lo miramos por este ángulo se puede mirar como el transitor se mueve como ustedes pueden apreciar se logra ver cómo se encuentra completamente en el aire voy a buscar una mejor toma para que ustedes puedan apreciar ahí se logra apreciar bien cómo el transitor se mueve completamente y aquí es lo que tenemos lo que se conoce como soldadura fría como pueden ver una pequeña soldadura fría puede ser la causante de varias fallas y esta es la falla que tenemos en este televisor debido a esta soldadura fría en la pantalla se proyecta un cambio de colores que no deja apreciar muy bien la imagen cuál será la solución a esta falla pues la solución a esta falla será muy sencillo se pueden aplicar dos métodos o bien podemos retirar cada transitor y limpiar muy bien su pin y colocarlos con estaño nuevo para que así de esta manera la soldadura dure mucho más tiempo o simplemente podemos volver a resoldar cada transitor para que ya funcione sin ningún problema un dato muy importante cada vez que nosotros soltemos debemos de limpiar toda el área que nosotros hayamos trabajado ya sea con cénero gasolina que es lo que se ocupa aquí en donde yo trabajo básicamente pues con esos líquidos he aprendido a trabajar y si ustedes ocupan otro líquido para limpiar el área que ustedes sueldan sería muy importante que me lo comenten aquí en los vídeos ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo simplemente voy a resoldar toda la tarjeta luego volveré a darle la prueba de encendido y volveré a darle unos pequeños cuerpecitos a ver si aún tenemos la falla ya el resultado cada transitor volveré a hacer la prueba que hice anteriormente como pueden ver coloco el dedo por esta parte muevo los transitores y como ustedes pueden apreciar se encuentran muy bien soldados aquí hice una pequeña modificación básicamente sólo para mostrarles a ustedes cada vez que nosotros hagamos estas soldaduras deben de tener cuidado de no hacer ninguna liga ya que si nosotros hacemos una liga este puede ser un problema serio ya que aquí en esta área se ubica lo que son los 180 voltios y con una liga que nos quede en esta parte podemos provocar problemas serios al televisor aquí en esta parte cuando yo soldé deje unido estos dos pines y estos otros dos pines aquí pero como pueden ver si ustedes observan muy bien los circuitos son pines que van juntos así que no importa que nos hayan quedado unidos esto siempre lo debemos de tener en cuenta ya es en esta área donde tenemos los transitores que el mismo circuito de la tarjeta nos está indicando que todos los pines van separados también como lo tenemos en esta parte como pueden ver hay una línea que es un poco el color que es verde más fuerte y el otro que es como verdecito que divide lo que son las pistas y aquí estas dos las tenemos juntas una vez le hayamos hecho el mantenimiento que le teníamos que dar a la parte del cepo volveremos a darle lo que es la orden de encendido volveré a colocar el cepo en su lugar y volveré a darle la orden de encendido y haré la prueba que hice al inicio de este vídeo para ver si aún tenemos la pantalla morada que nos presenta cuando encendemos el televisor como pueden ver ya los colores se definen muy bien ahora haré la prueba que hice al inicio del vídeo como pueden ver aquí tengo el desarmador volveré a dar unos golpecitos a las partes del cepo y como pueden ver no tenemos ya ningún cambio en lo que es la parte de la imagen así que hemos dado solución a la falla algunos trabajos salen súper fáciles por eso es importante compartir este tipo de fallas con ustedes para que ustedes aprendan a resolución a estos problemas sin quebrarse mucho la cabeza damos unos golpes más fuertes para que así ustedes puedan ver que la falla se ha solucionado algo muy importante que deben de tener en cuenta es que cada vez que nosotros hagamos estas pruebas debe ser con algo que contenga plástico ya que no podemos hacerlo con nada metálico debido a que esta prueba se debe de hacer con el televisor encendido por lo tanto no podemos ocupar nada metálico porque podemos provocar un cortocircuito en lo que es la parte de la tarjeta del cepo y como les dije la electricidad trabajar en esta área no es un juego que nosotros podemos estarlo haciendo ya que una vez causemos un daño no hay vuelta atrás en esto siempre se deben de todo tomar todas las medidas de precaución y hacer cada trabajo con mucho cuidado no olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal